Ya está amaneciendo, se oscurece el aire, se oscurece el aire y la tierra de este pueblo mío llena de sangre, llena de sangre, que por allí vienen bajando con fusiles y por allá, huertos sin vida por los viejos, balas para allá matando a gente de mi pueblo, ni pan, ni vida, ni sufrimiento, machacados por el gobierno, casa vieja de mi extraña sigue siendo, permanente, acribillando poco a poco y avanzando a toda tu gente, sin poder ni defender, solo esconder a tu gente, y nuestro cielo va cambiando con tonos de llamarada, ardiendo leas y castañuelos y la vida se nos va, pidiendo a Dios y al firmamento que nos dé la libertad, la libertad, la libertad, que nos dé la libertad. y hasta amaneciendo, se oscurece el aire. llena de este pueblo mío, llena de sangre, llena de sangre. Por allí, me levanto por tu silencio y por allá, nunca nos irá por los pies. A la palera, a la torre de mi pueblo, y pa' vivirá el sufrimiento, ha sacado por el gobierno. A la palera, a la torre de mi gente que estaba sufriendo permanente. A mi vida, poco a poco, y amasada por suerte, sin poder y de repente, sólo encontrar a suerte. Y nuestro cielo va cambiando tu pueblo, de mi alada. A mi vida, poco a poco, y amasada por suerte, sin poder y de repente, sólo encontrar a suerte. ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Que no te da libertad! ¡Que no te da libertad! ¡Que no te da libertad! ¡Gracias! 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 quisieron dedicar por eso en su memoria desde aquí quisiera declarar que orgulloso de Edo le damos gracia por buscar y nunca yo sin ella todos mis pueblos os recordarán os recordarán aplausos 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 ¡Gracias! 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 La mañana yo me la miro, me la tengo bien, salvo. Hoy ya somos dos, y a veces me nota. Por favor, no miradme desde el tomado, cambia la cosa, Dios de Dios. ¡Ajá, a la manuel! Ya tengo tiempo y coger, yo me la veo así. Me la tengo bien, salvo bien, salvo bien, salvo sin vivir. Así no puedo ni siquiera ir a la calle. No paso nada, la verdad que no es agradable. No vaya a pensar más, ya no de mi cartera. Aunque no voy a mentirles la misa, la verdad que comienza. Si se le oye sin Dios, bajo un besito de arraso de peor, aplaudirás al Señor. ¡Ajá, a la manuel, salvo bien, salvo bien, salvo bien, salvo bien, salvo bien, salvo bien. ¡Ajá, a la manuel, salvo bien, 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 salvo bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!